Con el proyecto Repara perseguimos ayudar a la transformación de código para su ejecución en plataformas paralelas heterogéneas que combinan procesadores multicores con múltiples tarjetas gráficas y con hardware reconfigurables. Hemos obtenido mejoras muy significativas tanto en rendimiento como eficiencia energética comparables a las que se pueden conseguir con un proceso de desarrollo manual. La diferencia es que con un proceso de desarrollo manual necesitamos meses de ingeniería y con nuestro proceso semiautomático conseguimos hacer lo mismo en días de ingeniero. Dentro del proyecto hemos utilizado varios casos prácticos, por ejemplo en un sistema de control y monitorización de ferrocarriles, también en un sistema de análisis de plegamiento de proteínas que tiene distintas aplicaciones dentro del sector sanitario y así mismo también en sistemas de visión artificial que se utilizan en robótica. Dentro del marco del proyecto se han desarrollado tres productos aquí en la Carlos III que se han registrado su propiedad intelectual y estamos ahora en negociaciones con una empresa en Hungría que los va a explotar comercialmente. Estos productos software pueden ayudar a la hora de ofrecer servicios de ingeniería a terceros simplificando el proceso de desarrollo y acortándolo de meses a días.